Voy a ver si consigo infiltrarme un poco. ¿Alguien tiene una caja? ¿Qué le sobre? Si me subo como los monos a la palmera, ¿me verán? Siéntelo, Sulk. No, no va a funcionar. Soy un mecon. No tenéis ninguna prueba de lo contrario. También me he arrastrado a la mitad de los enemigos que había en toda la playa. Y estos parece que están haciendo su trabajo sin muchas ganas. No, ahora me han visto. Mejor se lo enfrento a dos en lugar de a doscientos. También mis esperanzas de vida aumentan. Uts, ya tenía que estar el tonto arribando. Eso es lo que más me fastidia. Gracias. Por lo menos nos ha derribado todo esta vez. Y algo podemos hacer. ¿Alguien me cura? Ricky, oye, amigo. Una cosita. Ouch. Gracias, Ricky. Pero si te puedo, no tengo amistad para avisarte. Si te llevo, si te aviso y tal. Joder, hemos traído a otro tonto más. Tengo que no atraer a tanta gente. Me estaba curando, no vale. Exijo un recuento de votos. Ricky, despierta. ¿Quién estoy mirando? Siempre estoy mirando a quién puedo estar mirando. Joder, qué poquita curación de vida por no decir absolutamente nada tenemos. Y no puedo avisar al puñetero personal. Ya cansado. Y tú también estás sangrando. Alentón. ¡Ánimos! Pero mal. Mientras se centra en Ricky, que no se va a centrar mucho más tiempo. Necesito revivir a la tía esta, pero no puedo. No tengo voluntanista nunca jamás en la vida. Seguiré curando como pueda y aguantemos lo que podamos. Oye, tú, ¿por qué no te estoy quitando una puta mierda de vida? Sigo poniendo un poco de todo. Este tío no se está muriendo. Se llama Botis el Espléndido, el gilipollas tiene nombre. Hijo de verdad. Estaba a punto de irme corriendo. Tiene nombre. Y no tengo... No tengo vida. No tengo gente que cure vida. Yo curo muy poca vida. ¿Cómo me ha visto ese tío? Ese tío no ha sido parte de la gente que hemos alertado al principio. A lo mejor debería poner a... No, pero es que Melia con la regeneración de agua algo hace. Con la regeneración de agua algo es útil, pero no tiene una mierda de vida. Ande, que os coño. Tú, por todo tipo de las narices. Ven, anda. Pero luego me vas a seguir hasta la playa y van a ser más gente con la que enfrentarme. Voy a dejar la carga de la monado para empezar haciendo un ataque de monado y tal. A lo mejor tendría algo de sentido. Vale. Ahora poco a poco. No la caguéis. ¿Y cuál es el bicho que me ha visto antes con nombre que no me apetecería que me volviera a ver? Está ahí patrullando. Eventualmente va a ser muy complicado que no me vea. El tío está patrullando para arriba y para abajo. Hijo de perra. A ver. Tengo un plan que es luchar lejos. No es un buen plan, pero es un plan. ¿Será posible? Si no ha venido más gente. Creo que no he invocado al Cheto, pero me da lo mismo. Aquí hay más gente que en la guerra. Hijo de puta. Me ha cortado todo el ataque. Estamos bien. Ricky dormío. Fantástico. Nos podíais ir un poco a la mierda. Esto de atraerle con una piedra no ha funcionado como esperaba. Honestamente me estoy arrepintiendo un poco. Y sabéis que te os den por culo. No es mi guerra. Me voy a reiniciaros. Así que volvéis a vuestras posiciones. Porque esto es total y absolutamente inútil. Así que se va a molestar tu abuela. Pero yo no. Volvéis a vuestros puñeteros puestos. Yo paso. Es más, si os venís aquí. Es más, seguirme, desgraciados. Quedé un rodeo que reinicié las posiciones y yo a ver si me cuelo y cojo el objeto. Porque paso un millón. Porque todavía estoy en peligro. Vale, ya. Puñete a los bichos voladores. Va a ser más difícil librarme de ellos de lo que esperaba. A ver. ¿Hasta dónde me piensan seguir? Vámonos. Vámonos de paseo. Voy a volver hasta el bicho este donde respawn. Todavía estáis zurriendo. Y luego... Mira cómo se mueve este. Qué ganas le echa. Y luego se pidan. Ahora, ya está. ¿Será posible el pequeñajo? Este tío más asqueroso. A ver, prototipo de las narices. Mira, me has cansado. Este es que no se cansa. Me sigue hasta los confines de la tierra. Pero este plan no me está funcionando. Nada en absoluto. Con tonfada alguno me vienen todos. Ah, toma por culo. Vale. Un tonto menor. Ahora a ver si me puedo colar de verdad. Esos dos guardias voladores me fastidian un poco la situación. Y el otro que está patrullando más todavía. Y atraerles con una piedra he descubierto que no es una opción muy inteligente. De alguna forma llegué a atraer a los dos que volaban. Estaba mirando a quien tenía que mirar. Las voy a esperar a que pasen los molos en la costa. Pero es que el robot ese volador me fastidia el plan. A lo mejor una vez que había matado a esos dos podía haber intentado salir del combate, huir y esos dos no respawnean, tal vez. Vamos a ver cómo lo hago para no atraer a todo el puto mundo. ¿Cómo me han visto esos dos robots voladores de antes? Todos voladores no habéis visto nada. Oh. En la playa estoy extrañamente a salvo. Eso ha sido un descubrimiento en el peor momento, pero... Ya que estoy me llevo el cofre. Almilla del valor. Quietos, paraos. Tengo una duda... De tipo... ¿Alguien la quiere? ¿Es mejor para alguien? Ah, tú no. Tú quieres estar con la armadura gigantesca esa. Vale, esta armadura es... Un full. ¿Qué piedra tenía? Nadie lo sabe. Ponte roble a ver si duras algo. El agua escasa, no lo sabía. Si lo llevas a ver antes, hubiera sido interesante e inteligente por mi parte. Haber utilizado ese, eso, antes. Esta vez no lo usé, ha traído. Chicos, venid un momento. Gracias. Podéis acercaros a la playa cuando... Que no venga el robot, que a lo mejor en la playa... Parece que no me veía. No me acerques a la playa, que está el tonto ese patrullando. No tengo ningún tipo de interés especial en que me vea. Vale, no me ha visto. No tengo ningún interés que Devil Husserhoff de los Vigilantes de la playa me vea. En versión robotica. Porque quiero pasar del tío ese que está muy cheto. Ayuda, ayuda. Le estoy dando el círculo, gracias. Vale, ahora, cuidado chicos, recordad. Podemos ir al agua en situación de emergencia. Y tú pasa. Fuera, vais, bicho. Fuera. Eh, quítate. Que me estás fastidiando la cosa roja de coger. Gracias. Un encanto. Cago en los Vigilantes de la playa. ¡Salva a la fiora! Pues como dependiera de nosotros estaría ya más muerta que la hostia. Luchar contra mí si os atrevéis. Me pienso ir a la playa a darme un baño y no podéis hacer nada para evitarlo. Hola, bicho. Persígueme si te apetece. Yo me voy al agua. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Puedes atacarme cuando estoy aquí? Ah, no. Se ha enterado de que no puede entrar al agua. Vale. Ese tío no sabía que el agua era casa. Oye, una cosa. A lo mejor puedo entrar ahora por el acelerador de partículas este y recibir extrañas mutaciones. Para no tener que dar toda la vuelta, digo. Porque es un camino que definitivamente sirve de entrada. Si llegamos a la puerta, ¿tenemos algún tipo de contraseña especial para entrar? Ah, mierda. No voy a poder todavía. Pero bueno, este camino es rápido, se supone. Puente conector. Con más guardias de seguridad. De los cuales voy a ignorar con todo... Con un valiente. Puedo volver al por el lado con el mapa. Fíjate qué cosas, ¿eh? Verdad. Para explorar de la isla esta. Siendo perseguido por mi vida. Ya que estoy. A lo mejor hay algo que lamer. Hay algo que coger. Sobre todo que lamer. Pesados los robots. No podemos vivir en paz. Que le denme al agua. Que el agua es casa. Estoy en casa. Y aún me siguen mirando de alguna forma. Y vamos a darle la cosa de darle a Fiora y resucitemos a Fiora que no está muerta ni nada. Esa araña de Wild Wild West eventualmente acabará despertándose como si lo viera. Y lo lamentaré muchísimo. Pero bueno. Vamos para allá. ¡Metros! No se ha hecho nada, por Dios. Una jungla aquí fuera. Oye, ¿y dónde están los guardias a los que hay que darles de comer? Porque no los he visto y he salido por la única salida que hay del pueblo. O sea, que su ronda no sé por dónde la dan. Pero bueno, da igual. Misión cumplida, gente. Me voy a dejar por aquí que es ligeramente más rápido. Tenemos una cosa que no recuerdo para qué servía. Y podéis lamerla todo lo que queréis para recibir energía de ella, supongo. ¡Médico! Se pondrá bien. Y si le doy la cosa a esta que brilla. ¿Qué tal la ídolo tenéis? ¿No me das dinero? Ah, de que te den. Fiora, puede dejarla morir. No nos ha hecho falta hasta ahora, ¿por qué nos va a hacer falta ahora? Creo que hemos encontrado. ¿Es esta la unidad de Paiso-Electrica? Sí, eso es. ¡Bien hecho! Linada, ¿se va a estar bien ahora? Ella va a estar bien. Es solo me llevará un poco tiempo para reconfigure y instalar la unidad. Dejadlo conmigo. No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. Pero... Habremos con el jefe No se me ocurre nada mejor que hacer Para terminar, que volver a hablar con el jefe Seguro que tenga alguna cosa súper interesante que decirnos Jefe, ¿cómo te va? No había visto a todos los Trabajadores que tenías por aquí Hola, ¿cómo te va? Tripulante, ¿esta mierda se mueve? Me can... Se da mecanoscoria, no podemos esperar demasiado de ello Voy a pesar el mantenimiento de la mecanoscoria Es tarea mía, es un trabajo horroroso ¿Qué? ¿sabes por qué? pregunta el jefe del poblado Solo me dice que mate a su hijo Es una extraña obsesión que tiene No me ha dicho nunca Ningún dato técnico sobre la movida esta La mecanoscoria es un símbolo para los cuimos de la capital Vivimos rodeados de chatarra, así que el nombre es muy apropiado No, si ya se está diciendo que es un poco una puñetera mierda Pero a lo mejor se os ofendíais Por eso no os he dicho nada todavía No sé cómo puedo hacer trabajar tanto una pobre anciana O llega Sabia nueva al poblado O me declaro en huelga Vale, está bien Si tanto insistís Seguiré aquí deslomándome ¿A quién, vieja? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Zilex? ¿Coneceis a Orcatix? Sí Es galo, creo, ¿no? Orcatix el galo Yo soy su padrino Padrino Soy un viejo amigo de su padre Me hizo ilusión que me escogiera ¿Quieres intercambiar movidas? Te cambio una manzana podrida por el chiquillo este Que no crece Me das mierdas muy grandes O sea, no te ofendas Pero paso de ti Nicole Líder, como te llames Parece que la chica se recupera sin problema ¿Qué os había dicho? Ya lo sabía Juaj, 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 juaj Será mejor que vayáis a descansar un poco Ya hablaremos luego Pensaba que me habías quedado conmigo tú Me ha dicho la de arriba Que fuera a hablar contigo Pero era una gran mentira Engaña, bobo, si lo prefieres ¿Setics? Esa que esta guerra continúe Siempre coges lo que siembras Si hace daño a los demás Te devolverán tarde o temprano ¿Quieres cambiar cosas? ¿Voy a hacer trueque de repente Que no hago hace mil años? No, repuestos No quiero repuestos No soy un robot Darme alguna otra movida Vuestros trueques son No me valen lo mismo ¿Dónde descanso exactamente? Nadie me lo ha explicado En el mar como los peces Sí, no me queda claro Donde me dicen que tengo que dormir Debes estar algo cansado ¿Os podéis usar esta habitación? Eso es una habitación ¿Queréis descansar ahora mismo? Sí Es una especie de De container ¿No tenéis tampoco nada mejor? Algo va a explotar Algo tiene que salir mal ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está bien? Sí, muy bien ¿Cómo sabes que estamos aquí? ¿Conoces también a...? Has llegado de la única forma que sabías Tirándote para abajo ¿Cómo conoces a los Putos Máquinas? ¿Cómo conoces? ¿Conoces? ¿Conoces? ¿Máquinas? ¿Conoces? ¿Conoces? ¿Por qué te dejaste eso para vosotros? La información es vital a todos quienes combatan mecones No todos nosotros homos son buenos ¿Qué hubiera sucedido si los mecones trabajaban este lugar? Estos machina se centrarían de la mundo para 150 じゃあ Así ¿Por qué hubiera en paz? ¿Por algún no No se veía, ¿verdad? Es una pequeña princesa, ¿verdad? Así es donde obtuviste todo aquello que llevaste a Colonia 9. Pensé de dónde obtuvistelo. Pensé que era bien, así que ayudó a Shulk a salir del labo. Creo que el secreto está fuera ahora. Así es, esa arma. ¿Cómo peligroso estamos hablando? No descubierto por qué, pero... Se desintegraba cualquier cosa que tocó. Pero solo si es un híbrido de Bionis. Hmm, supongo que eso llegaría bien. ¡Dixon! Solo estoy brincando. Por lo tanto, por ahora, no te dejaré cualquier cosa que te tocó. Voy a hacer algo para combatirlo. Dejadlo conmigo y te mantendré. Los chicos van a cuidar de ese... ...Eagle o lo que sea. Si lo sacas, la fuerza alivada puede no ser necesaria. Ok. Dejame pensarlo por un poco. Dixon tiene que ser malo de alguna forma, sabe demasiado. ¿Cómo puede saber todo? Sobre todo. ¿Cómo puede saber la existencia de cómo se llamen? ¿Se ha tirado hacia abajo? ¿Al brazo? ¿Por afición? ¿Decía, voy a tirarme desde aquí? ¿O algo así, al mar inferior porque no tengo nada mejor que hacer? ¿Cuánto tiempo de viaje le lleva? Es como se asoma al borde de Bionis y dice, me voy a hacer un ancho. Y salta hacia el mar inferior infinito o alguna gilipollez. No lo entiendo. ¿Cómo ha llegado aquí por primera vez? ¿Cómo ha llegado aquí por primera vez? ¿Cómo ha llegado aquí por primera vez, Dixon? ¿Yo? ¡Eso es justo debajo de mi piel! ¡Ese hombre de Egil! Porque está tratando de exterminar a los Homs. Ahí está. Pero eso no es todo. Es su hambre por los Bionis. O más como su objetivo de eliminar todo lo que vive en el Bionis. Yo te diré una cosa. Esa fuerza de la Bionis y de la Bionis está llegando más rápido que pensé. ¿Verdad? Sí. Esa princesa de la Bionis está realmente moviendo las cosas. ¿Se lanzará un ataque a Mekonis? Sí. Pero parece que el Prince tiene otro plan. Él me dio un mensaje para ti. Cuando la Bionis ataca a Mekonis, no necesitas entrar en la lucha. Él quiere que te vayas ante el caos y haz lo que necesitas hacer. ¿Prince Callion dijo eso? Yo también estaba muy sorprendido. Se ve como un tío, pero tiene ganas. Sí. Creo que ese es el tipo de hombre que él es. Entonces, ¿qué vas a hacer? Él me quería dejarlo saber. Vamos a la capital de la Mekonis. ¿Vas a matar Egil? No lo sé. No puedo perderte a Mekon por lo que han hecho. Pero después de escuchar a Mekon, creo que podría haber otra manera. Estás demasiado lento. ¿Verdad realmente crees eso? Es demasiado bien. Él es el líder de la Mekonis. He oído sobre lo que ha hecho con el Monado. Si te enfrentas a él, tal vez que se hagan. Pero tienes que poner todo en él. Incluso si solo hay una gran oportunidad de ganar. Hesita por un segundo, y eres un hombre. No. 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 No voy a dejar nada que suceda en la colonia. Esos Mekon no se van a salir con nada más. Vale. Ya tenemos un objetivo. Ir a la capital, pero no sabemos dónde está la capital. Espero que me lo digan, pero el camino sea arduo y largo seguro. Por lo menos ya tenemos un objetivo al que apuntar. Ahora mismo estábamos un poco... ...sobre la marcha. Sí. Gracias por toda tu ayuda. Oh, oh, oh... Puedes llegar a alguien llamada Venaya en la capital. Más información mi nombre, ella le dará una mano. Venaya. ¿Es ella como un Mekonero? Es mi hija. No va a salir de la Egil. Espérate. ¿Te hablas de la iglesia de Egil? De hecho, chico. Aguín dice que nos va a ayudar. La chica no quiere culinar Egil. Pero ella no le gusta lo que está haciendo Ella debería ser una gran ayuda a ti, jovens No sé por qué nos ayudará, pero Vamos a intentar encontrarla cuando llegamos Buen suerte Fuera, no te olvides Solo hiciste reparaciones temporadas Creo que deberías ser capaz de luchar Pero no lo haré Ven a ver a mí cuando te pierdas algún problema No lo haré, no lo haré No lo haré No lo haré No lo haré, no lo haré No lo haré No lo haré ¿Es posible? Teóricamente, puede ser posible Usar tu información genética Para regenerar tu organismo perdido Lo siento No es malo para ti dar esperanza Para ser honesto No hay mucha oportunidad Pero... Si hay la mayor posibilidad Necesito probar Gracias, Linada ¿Fiora? ¿Fiora? No lo haré No lo haré Ok, vamos Está dando esperanza Que van a recuperar un cuerpo humano en serio Y tú, deja de... ¡Adiós, niño! Estoy contando a ti y el Monado ¡No me dejes ir, Shulk! ¿Qué tramas, desgraciado? ¿De qué parte estás de una vez? Y el amigo invisible Esto... Me van a dejar moverme Voy a ver más video Vale, esta debe ser... ¿La hermana? Que a lo mejor es la que cambió La que le dio control a Fiora sobre su cuerpo por algún motivo O... O ese era el tío O ese era el tío Errado Es la hermana, o sea... Seguro O la hermana Oh, la hermana Memorios Ellos son los que limitaron el potencial de Metal Face también Ac Champ! Ahora sé que me debe sacar cada último trozo de lo que antes eran ¡Port��! Todo lo que necesitan mis servantes es el instinto de la lucha contra la lucha. Esta mujer de Homs, ella fue con el niño que rodea la monada. La luz de su memoria, se brinda fuerte en esta. Oh no, nos tendremos que enfrentar a como se llame, a Rain 2. ¿Cómo se llame? El otro Rain, no recuerdo el nombre nunca. ¿Qué más da? Es Rain, el Rain original. Esto no se acaba de vídeo. Era evidente que en algún momento tendríamos que enfrentarnos a él. Este es el clave de seguridad para la puerta que cerra el camino. Nosotros que vivimos en la ciudad no tenemos ninguna necesidad de hacerlo. Pero será invaluable para ti. Estamos en tu debtor, Linarda. Shulk, Führer, cuidado en tu viaje. Vamos. Y le van a dar celos a la tía porque tendremos que matar al otro Rain. Pero nosotros podemos quedarnos a la robo pilingui, antigua. Y sin embargo, ella no va a poder. Me mando una llave para irme a no sé dónde, pollas. Fantástico. Voy a guardar y vamos a olvidarnos de todo esto. ¿Cómo? Si nunca hubiera ocurrido. Y el próximo día iré a la puerta misteriosa y lucharemos contra el rey... Reyn Gadol. Gadol Reyn. Antiguo. Y le tendremos que matar por alguna gilipollez. Solamente para que se joda a Sarla y tenga que decir ¡Bueno! Pues tendré que ir a la segunda mejor opción. Y tener que tirarse los brazos de Reyn. Y ya está. Porque es evidente porque llevan... Llevan dando pistas sobre ello desde hace un rato ya. Largo y por largo quiero decir desde todo el juego. Desde que entró en la partida. La Sarla. Pero ea. ¡Nos vemos! La Sarla que viene como a Sarla The Chronicles. Y entramos por una puerta y lucharemos contra otro robot Gadol. Esto es que... En algún momento era evidente que había que luchar. O sea, yo voy diciéndolo como todo el rato. Digo ¡Guau! No puedo esperar a tener que luchar contra Gadol. Pero ea. Y por Gadol quiero decir... ¿Cómo se llame? Porque nunca me acuerdo de su nombre. Reyn 2. Así que eso. El próximo día lucharemos contra Reyn 2. Y a tomar por saco. ¡Adiós! Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!